Llorando mi amor, llorando, también olvidar de vos En plena mirar, vente al final de este amor Solo una porcacción, da vueltas por mi Picharra, y a su rato que te extrañé Y se apla, vente al final ¡Vamos! 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 ¡Acompañamos con esa palma, se activa el rato! ¡Marvin y poderes! ¡Ve! 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 ¡ movie! ¡Sus expressed! con picando palmas, y gritando del río, se pone a silar. La cruce de linchelita, me conjo cabrones antes, sus ofrendas, aquí también es alitrán. Los nubes nubareños, tomar a la hoja de esquina, cantando mis bailas, para el carnaval. Sombre a tomar con bala, mano verde y la costumbre, mientras pito mi chala, me busca mantear. Ofreciendo chipoco, por las calles de mi pueblo, un chanquito matando, grita sin cesar. Los nubes nubareños, tomar a la hoja de esquina, cantando mis bailas, para el carnaval. Los nubes nubareños, tomar a la hoja de esquina, cantando mis bailas, para el carnaval. Máslicen, para el carnaval. O menos, no. Vamos let'a. Todo el carnaval. La verdad que estoy muy contento, me han pasado cosas y ahora mis palabras cuando pienso en vos. No pude preguntar a nadie por aquel camino que hicimos en la nada al cielo por una conciencia. No sé quién dijo que te fuiste lejos y el anacleto del viento se quedó sin un amor. Un cubierto le lloraba desde el cielo, lágrimas azules. Yo fui a encontrarte donde tantas veces cantamos los dos. De pronto me sentí morir pensando en lo que vivo. ¿Por qué te fuiste antes de noche sin llegar al sol? Pero no importa hoy hermano mío, cuando vuelvas por el río, hablaremos de ese adiós. No sé por ahí tal vez tu muerte va a verte, no sé si cantaremos otra vez. El corazón adelantado, ya no entre la gente, ya no vete a su mujer con fabulacidad. El corazón adelantado, ya no vete a su mujer con choc y hordi. Le lloramos de ese adiós. Perdona si te estoy llamando Que me escengan Es que me hacía paz Escucharte Aunque sea distrañar Tu respiración Disculpa, sé que estoy llamando De que estar con alguien Pero es el momento Pero hay algo que te quiere decir de que hoy Soy muriendo Muriendo Muy breve Agorizando Muy breve Muy fuerte Vida Que vuelve a mi fantasía La virtud yo Sin ti no me siento vacío La cerveza no la rinco Y las noches me salen A puro dolor Honesto Quisiera decirte que hoy Estoy de maravilla Que no me ha afectado Tengo de tu partida Pero con un lleno No se paga el sol Estoy muriendo Estoy muriendo Muriendo Por el verde Agorizando Muy breve Estoy muy fuerte Y la vida Que vuelve a mi fantasía Las ganas de vivir Y la vida Y debo entender La vida Cariño 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 Sin ti no me siento Conocido Me sueldo Solo una Grito Y las noches Me salen A puro Honor Perdón Perdón Si te estoy llamando En este momento Es que me hacía caer Escucharte Ahora que sea bastante Tu respiras Muchísimas gracias De ser alto a la próxima Gracias por los aplausos El aplauso fuerte Balvin Montonés Cierra el público maestro ¡Una violeta! ¡Una violeta! Crecer un animal No tuyo Era una bella noquina Conquistar las chicas Desde el cielo Conquistar las chicas Si es que no son La misma cosa Con diferencia De la televisión Mejor a la paz Sin conocer Y que me conozco Y el flamor de fuertes Y que siempre venía Era mi filosofía Con un torce Un momento A favor De grabar De un disco Y que me dejó De inspiración En una copopadora Y aquel sueño De libertad En el ligero Adora Me dijeron que la de la familia Desalcamos a la guerra Tendremos que cambiar De redujo Esa escena Y la vela De la lástima Que no era Tu grato Espera En la guerra Yo siento siempre De la guerra De la guerra De la guerra Esa escena Que me siento Saliré En el concierto En el concierto Tristes en la mirada Y la gran alfada En la guerra Es indispensable Encontré unos cuantos amigos con amor y amor Los amigos y ganas de ese pueblo Somos amigos de perro que no tienen previsión Y me aceptan como son Por eso dime ese bar Aquí me cagan de mis besos ahogados Te comparto con la historia de esta chica que me adora Que es santa mi fe que aunque no tengo perdido Me acopro una por adorar